Pero mientras tanto le agradecemos que nos haya brindado el honor de su sintonía. Gracias Victoria. Muchísimas gracias Pedro, nos vemos el día de mañana. Así es, y lo dejamos con información económica y financiera con Manuel Somoza. Buenas noches. Hoy los mercados mejoraron un poco, sin embargo la incertidumbre que provocó el alza del bono de 10 años en Estados Unidos siguió presionando por ejemplo al euro y al peso mexicano. Nuestra moneda cerró en 20.50 pero llegó en algún momento a cotizar a niveles de 20.60. Las bolsas en Asia que van un día adelantado, bueno, pues tuvieron la repercusión de los mercados de ayer en Occidente. Sin embargo la bolsa europea tuvo un buen rebote. En los Estados Unidos subió ligeramente el Dow Jones y el Standard & Poor's y tuvo una pequeña contracción en el Nasdaq. La bolsa mexicana de valores tuvo un incremento de 0.3%. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues realmente lo que se está sintiendo en los mercados es que algunos inversionistas piensan que la reducción de los estímulos monetarios ya viene en el mes de noviembre y que esto va a cambiar radicalmente la política monetaria de Estados Unidos, lo cual no es cierto. Evidentemente los estímulos monetarios se van a reducir, es necesario que esto suceda. La tasa de interés de los bonos por eso subió, nada alarmante, a nivel de 1.5%. Esta tasa ya la habíamos visto a niveles de 1.75. Sin embargo así son los mercados, siempre exageran las cosas. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, pero yo creo que todo va a volver a la normalidad relativamente pronto. Mañana en México, ahí sí, esperamos un incremento en la tasa de interés por parte del Banco de México del 4.5 al 4.75. Es mi comentario, nos vemos mañana. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias.